Estamos en el cuarto capítulo del cómic, A emprender en media hora. En esta ocasión es Groucho Marx el que nos explica qué es el marketing y la importancia de estar siempre centrado en las necesidades y deseos de los clientes. En los esquemas, observamos que el marketing no se ocupa sólo de vender, como es habitual pensar por muchas personas, sino que detecta las necesidades y crea productos para satisfacerlas. Es decir, se centra en el consumidor. El marketing mix es el conjunto de herramientas controladores del marketing. El precio, el producto, la promoción y la distribución. Gracias. 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 Gracias.